...y un día ya lejano aprendí el significado de este dicho turco leyendo el discurso de Orhan Pamuk en el acto de entrega del premio Nobel de literatura en el año 2006 y publicado después con un título muy sugerente tanto como las palabras escritas en su dilatada vida la maleta de mi padre es verdad que la vida de un escritor se hace poco a poco corregando la persona de secreto que todos llevamos dentro aunque todos a veces no lo descubran es decir, cavando el pozo del alma con una aguja virtual a imagen y semejanza de cada uno esa es la razón de por qué existen pocos escritores que aporten al mundo sus pozos con agua porque es su misión no la de estar secos el día 23 de abril de cada año se celebra el día internacional del libro en lugares muy concretos como aquí en Sevilla y esta fue una de las preocupaciones de más de 25 años de soledad que acompañó siempre la soledad de Pamuk en Estambul buscando sobre todo su lugar ansiado de escritor y encerrado en una habitación estrictamente con fronteras domésticas en este día internacional del libro cada año vuelvo a hacer la reflexión que acompaña a este autor a lo largo de su vida y lo hago todavía hoy ¿por qué escribirlo? y he buscado sobre todo las razones de Orhan Pamuk cuando hablaba de la maleta que un día le entregó su padre y que reflejaba lo que había aprendido de él y de una premonición hecha hacia él después de un abrazo de silencio me dijo de repente y como si tal cosa que algún día me daría el premio Nobel de Literatura que hoy recibo con gran alegría Pamuk en ese delicioso discurso confesó porque escribía y hoy lo he recordado otra vez escribo porque quiero hacerlo con todo el alma escribo porque a diferencia de otros no me siento a gusto con un trabajo común y corriente escribo para que libros como los míos sean escritos y para poderlos leer escribo porque estoy molesto con ustedes con todo el mundo escribo porque me complace enormemente sentarme en un cuarto a escribir sin descanso escribo porque solo modificando la realidad puedo soportarla escribo para que el mundo entero sepa como yo como nosotros en Estambul y en Turquía hemos vivido y vivimos todavía escribo porque amo el olor del papel de la pluma de la tinta escribo porque creo más en la literatura en el arte de la novela que en cualquier otra cosa escribo porque es un hábito es una pasión escribo porque tengo miedo de ser olvidado escribo porque me gusta la celebridad y toda la notoriedad que el escritor conlleva escribo para estar solo escribo en la esperanza de entender por qué estoy curioso con ustedes con todos escribo porque me gusta ser leído escribo para terminar de una vez por todas esta novela este texto esta página que en algún momento empecé a escribir escribo porque todos esperan que escriba escribo porque tengo una fe infantil en la inmortalidad de las bibliotecas y en el lugar que mis libros tendrán en los estantes escribo porque la vida el mundo todo es increíblemente bello y maravilloso escribo porque gozo traduciendo en palabras toda la belleza y la opulencia de la vida escribo no para historias sino para construir historias escribo para liberarme del sentimiento de que siempre existe un lugar al que como en una pesadilla jamás podré llegar escribo porque nunca he conseguido ser feliz y escribo para ser feliz gracias 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 aplausos 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 aplausos